Jaime Fares, actual presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Zamora, Chinchipe, dijo que para la quincena del mes de junio está previsto realizar la elección del nuevo presidente o presidenta de esta asociación. La convocatoria estábamos planificando para que sea el viernes 20 o el viernes 27. Uno de esos dos días, con seguridad, vamos a tener un nuevo presidente o presidenta de los gobiernos parroquiales de nuestra provincia. El cambio es que nosotros pasamos a ser parte de la línea pública, entonces todas las leyes conexas al sector público tenemos que cumplirlas. Por ejemplo, lo que son compras públicas, lo que es contratación pública, lo que es contraloría nos estará observando en las cosas que estamos haciendo, etc. Tomándonos cuenta del dinero que estamos manejando. Fares dijo que según los nuevos estatutos de la asociación, en esta ocasión existirán cambios en las elecciones de los nuevos directivos de esta organización. El cambio que se nota un poco más fuerte es el cambio en la elección. Más antes elegíamos una directiva que tenía un presidente, un vicepresidente y tres vocales. Hoy se va a elegir un presidente, un vicepresidente y todos los presidentes de la provincia van a ser vocales. Es decir, se democratiza un poco más. Para tomar una resolución deben estar presentes todos los 28 presidentes de los gobiernos parroquiales. Esto a nivel provincial. Además, para la designación del coordinador provincial de la asociación de juntas parroquiales, tendrá que ser un profesional, dijo Fares. El coordinador se habla de que va a ser un profesional de carrera. Debe ser una persona de cada provincia o de cada cabecera provincial que viva acá, que sea de aquí. Un técnico que apoye en lo que es planificación, en lo que es elaboración de proyectos, en lo que es manejo de toda la línea de créditos que podemos tener a nivel nacional, internacional. Pero lo que viene es a fortalecer técnicamente nuestra administración. Para la informativa Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.